...de Canadá. En breve comenzará la sesión de clasificación. Me gustaría comentar brevemente la estrategia de estas sesiones de clasificación. David, ¿cómo puede un piloto ajustar sus planes para arañar esas décimas adicionales que pueden determinarlo todo? La ronda de clasificación no es para ajustar planes necesariamente. Lo principal es repetir el recorrido que uno haya entrenado antes de esta sesión con poca carga de combustible. El objetivo es la perfección en la vuelta y ese objetivo se complica si te pones a probar cosas nuevas. Hay variables que pueden interferir en tu camino, sin embargo. La posición en pista o banderas amarillas inesperadas, por ejemplo. Además de tener en cuenta las condiciones de la pista, en continuo cambio, es importante estar ahí en el momento preciso. Como piloto, hay que intentar ignorar cualquier distracción y mantener la atención centrada en realizar la vuelta perfecta. Volvamos a las orillas del río St. Lawrence, en Montreal, para el Gran Premio de Canadá. La primera vez que el evento se trasladó a una variante de esta pista fue en 1978. Lo ganó nada menos que Gilles Villeneuve, el primer canadiense en hacerse con la victoria en la carrera de su país y en cuyo honor acabarían bautizando el circuito. Las velocidades punta rondan los 338 kilómetros por hora y la curva 13 es un buen momento para adelantar. Estos 4 kilómetros 300 metros del circuito Gilles Villeneuve son de los más rápidos del calendario de Fórmula 1. Hay 14 curvas en total y un 60% de la vuelta se hace a toda velocidad. La velocidad media por vuelta es de 210 kilómetros por hora. Una vez más en la cobertura de esta carrera me acompaña el gran David Casas. ¿Qué te parece empezar charlando sobre Sergio Pérez? Parece que hoy les espera una carrera difícil dada la penalización en parrilla recibida por haber cambiado componentes del grupo motor. Todo el mundo tiene que afrontar penalizaciones por cuestiones de fiabilidad en un punto u otro de su carrera profesional. Toca aguantarse y lidiar con la situación lo mejor posible. Hoy no se trata de obrar un milagro para poner el coche donde le correspondería, sino de limitar los daños de forma efectiva. Antes de empezar echemos un breve vistazo a la parrilla de salida de la carrera. Valtteri Bottas ocupa la pole y Lewis Hamilton completa la primera fila. Respecto al resto de la parrilla tenemos Leclerc, Vettel, Alexander Albon y Stroll, Verstappen, el capitán Butler y Carlos Sainz. Hulkenberg, Norris, Romain Grosjean y Raikkonen. Pérez, Weber, Kevin Magnussen y Daniel Ricciardo. Y Bia y George Russell cierran nuestra parrilla. Y llega el momento de volver a pie de pista. El objetivo de hoy es quedar entre los cinco primeros. ¡Gracias! ¡Gracias! 0144 425 ¡Gracias! 0 Lucas ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Bandena verde! ¡Vale! Estamos entrando en la tercera vuelta. Ya se permite usar el DRS. Evoluciones. Sube de marcha antes y baja más tarde. Vale, estamos alcanzando niveles peligrosos con el desgaste del MGUH y sobrecalentar el motor acentuará el problema, así que controla la temperatura. El coche que llevamos delante nos saca 2,5 segundos. Sube de marcha antes. Sube de marcha antes. 1,3 segundos. Sube de marcha antes. Sube de marcha antes. Se acabó la carrera. Nos vemos en el Parc Fermé. El equipo Mercedes ha tenido hoy una actuación fantástica. Deberían estar orgullosos. Dime, ¿qué los ha puesto hoy por encima de todos sus rivales? Bueno, es probable que la gestión de los neumáticos haya jugado un importante papel en el resultado. Como siempre, la velocidad no lo es todo. También hay que mantenerla con solidez durante un stint a lo largo de la carrera. El factor ganador en la carrera de hoy ha sido poder mantener los tiempos de vuelta sin perder la suavidad en el control y sin maltratar los neumáticos. Mercedes vuelve a estar en lo más alto tras una carrera excelente. Es estupendo volverlos a ver en el podio. Vamos a repasar cómo ha quedado la clasificación. Es un gran resultado para Lewis Hamilton que cobra más ventaja en la cabeza. Una vez terminada esta gran carrera, ¿cuál crees que ha sido el piloto del día? Hoy lo tengo claro. No se le puede poner ningún pero a la actuación de Sergio Pérez. Ha pilotado de manera impetable. Y así está la clasificación de constructores. Mercedes sigue ampliando su ventaja. Bueno, hemos disfrutado de un fin de semana de Fórmula 1 apasionante. Pero tranquilos, pronto volveremos para disfrutar de más Fórmula 1. Fórmula 1.